Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en este escenario y en estos espacios. Estos espacios son indispensables y constructivos para hacer mejor lo que hacemos en nuestras latitudes. Les agradezco doblemente porque viernes a las 6 de la tarde es un momento complicado, así que intentaremos levantar el ambiente y transmitir la pasión que tenemos por nuestro trabajo. Este panel se trata de desafíos e innovación en presupuestos participativos y me acompañan Elena Galán, concejala de Participación Ciudadana de la Ciudad de Toledo. La Ciudad de Toledo ha realizado una edición de presupuestos participativos y dos ediciones de presupuestos participativos jóvenes. José José Herrera Unpierres, jefe de Servicio de Participación Ciudadana de Santa Cruz de Tenerife, que tiene dos ediciones de presupuestos participativos. Y Mariano Carniel, subsecretario de Modernización de Luján de Cuyo, de Luján de Cuyo, de la hermosa provincia de Mendoza. Esperamos que nuestras reflexiones, nuestra conversación, les sirva de inspiración y sobre todo les sirva para no cometer los errores que nosotros cometimos para que podamos transmitirles algunas de las lecciones aprendidas. En primer lugar, en mi doble rol de moderador y expositor, voy a comenzar yo. Mi nombre es Agustín Frisera, soy director ejecutivo de una organización llamada Democracia en Red. Nosotros imaginamos, diseñamos e implementamos innovaciones en el sistema político para abrir los procesos de decisión con el objetivo de descentralizar el poder. Esta es nuestra misión en la que trabajamos hace más de cuatro años. En todo este tiempo hemos aprendido dos cosas importantes que me gustaría transmitirles. La primera tiene que ver con respetar las instituciones de participación ciudadana existentes. Es decir, es mucho mejor subirse sobre instituciones que existen para mejorarlas que crear nuevas genialidades. Y lo segundo, a pesar de que nosotros venimos, Democracia en Red tiene seis desarrolladores digitales y venimos del mundo de la programación digital, entendemos que no se trata de sustituir el mundo físico por el digital, sino que se trata del maridaje. Se trata de construir y complementar las instancias de participación ciudadana que hoy existen. Un par de cosas que hacemos como para ejemplificar, existen las audiencias públicas. Pues bueno, ¿qué tal si a las audiencias públicas que existen ponemos instancias digitales al lado? Seguramente sumemos más participación. De hecho, sumamos más participación. Encontramos una normativa en el Congreso argentino olvidada en su reglamento interno para hacer elaboración colaborativa de normas y estamos lanzando esta maravillosa plataforma en aproximadamente tres meses. Y lo que hace a presupuestos participativos. Ciudades con trayectoria. Yo voy a hablar de las lecciones aprendidas en tres municipios argentinos. El primero, Ciudad de Rosario. Depende de con quién hablen, les dirá que es la segunda o tercera ciudad del país. Ciudad muy importante, que además tiene una larga trayectoria como Montevideo, como Porto Alegre, en materia de presupuesto participativo. Y ya va por la decimoctava edición. Nosotros aquí fuimos proveedores de esta tecnología. Rosario participa. Municipio de Vicente López, 350.000 habitantes. Aquí fuimos proveedores de tecnología, pero además hicimos la estrategia de comunicación e hicimos la estrategia territorial. Los resultados fueron espectaculares. Pasamos de 20.000 participantes a 67.000 participantes en solo dos años. Pequeño municipio, 40.000 habitantes. Municipalidad de San Lorenzo. Aumentamos la participación en 80%. Todo esto luego de fracasar tantas veces. Uno va aprendiendo. Me gustaría arrancar con una polémica pregunta. ¿Son justos los presupuestos participativos? Y uno podría formular la objeción teóricamente. Lo que deciden las mayorías es lo mejor, pues podríamos pasarnos horas. No lo sé. Pero lo cierto es que la respuesta es depende. Esta es la estructura típica de un presupuesto participativo. Momento de ideación, momento de factibilidad, diálogo con la administración pública, las ideas que proponen ciudadanos y ciudadanas son posibles o no. Y la parte final que es la de la decisión, en general acompañada de una votación. Pues bueno, si quienes sugieren las ideas son siempre las mismas personas, eso no es justo. Si en la validación y en la factibilidad la administración pública no argumenta, simplemente rechaza, pues ahí hay algo que cambiar. Si quienes votan cuando se decide son siempre las mismas personas, pues hay algo que está mal. Agravado, porque si son personas en general de niveles socioeconómicos altos, pues lo que estamos haciendo es reproducir desigualdades. ¿Los presupuestos participativos son justos? Pues depende. Primera lección aprendida. No hay fórmulas, hay que conocer el territorio. Por eso tenemos estrategias particulares para cada uno de los territorios en los que actuamos. Y no estoy hablando de cosas esotéricas. Digo, 25 entrevistas en profundidad con funcionarios, con ciudadanía común, con ciudadanía organizada, encuestas autoadministradas, enviadas por mail. Esto aporta información muy importante. Uno de los principales riesgos que tenemos es imaginar nuestras sociedades en lugar de conocerlas. Número dos, ¿cómo se elaboran los proyectos? ¿Son solamente estas reunioncitas de amigos y amigas personales, pocos, siempre los mismos, durante 20 años? ¿Cómo se rompe eso? En la ciudad de Vicente López, por ejemplo, acompañando a los procesos presenciales, incorporamos instancias digitales de subida de ideas que además permite aglutinar ideas parecidas. Pasamos de algo así como 120 ideas a 450 ideas. Abrir. Abrir y enmarcar. Enmarcar en las prioridades públicas del municipio. Este año el presupuesto participativo va a tratar de alumbrado. Pues vamos ahí. ¿Cómo se validan los proyectos? ¿Cómo se dice si son factibles o no? ¿Cómo rinde cuentas la administración pública? Pues bueno, hay muchas metodologías presenciales que permitan validar esto. Y este es un trabajo particularizado con los autores de los proyectos. Los pusimos en el municipio de San Lorenzo a dialogar directamente con los funcionarios de las distintas áreas. El proceso fue enormemente rico en el sentido de que se pudieron, primero, pasar mensajes a gran escala. Y segundo, ciudadanos y ciudadanas pudieron aprender más acerca del funcionamiento de la administración pública. Me apuro. ¿Cómo se publicitan los proyectos? Podríamos pensar en la vieja vía, vía pública, incluso en los nuevos medios, pauta por Facebook. Nosotros lo hacemos. Pero sobre todo, lo que mejor funciona es formar a los autores de los proyectos en campañas políticas para su proyecto. Y damos capacitaciones en los distintos barrios. ¿Cómo se hace una campaña política de guerrilla? Tres minutos, gracias. Para promocionar mejor el proyecto, fortalecerlos, darles capacidades para actuar en el mundo físico y en el digital. ¿Cómo se votan los proyectos? ¿Por qué solamente una urna digital? ¿Por qué solamente la vía digital? Si hay mucha gente que sigue prefiriendo el viejo y querido papel. Pues bueno, hay urnas y está la plataforma para poder votar digitalmente. No hay por qué elegir, hay que sumar. Seguramente así se captan públicos diferentes. De hecho, el público de mayores de 60 años va a la urna física y participa mucho. Y los públicos de entre 25 y 35 años, sobre todo, se expresa casi en el 100% a través de las urnas digitales. Si alguien conoce cómo hacer que los segmentos de 18 a 25 años participen, pues habrá descubierto una fórmula importante. ¿Qué pasa con la promesa? Claro, lo que uno abre, lo después tiene que cumplir. ¿Y qué pasa con muchos de estos procesos? Lo detectamos en encuestas de presupuesto participativo. Yo propuse tal cosa en tal año y después no supe más nada y después no supe qué pasó. La tecnología debería poder ayudarnos a seguir la evolución de los proyectos votados. Se votaron. ¿Ganaron? Pues hay que hacerlos. ¿En qué estado están? Tenemos un traqueador digital, en el caso de Vicente López, con 8 estados para que los vecinos y vecinas puedan ir siguiendo los proyectos. Cosas que no hacen al proceso de presupuesto participativo, que tiene que ver con ideación, con factibilidad y con votación. tiene que ver con lo que sucede en el proceso mientras se conocen las personas. Esto que nosotros creíamos periférico, yo creo que independientemente de la justicia o injusticia de los presupuestos participativos, es lo central. Creo que nos tenemos que concentrar en rehabilitar los tejidos sociales y estas herramientas pueden funcionar como excusa para que segmentos que habitualmente no se ven en nuestras ciudades fragmentadas puedan conectarse en acciones en común. Termino. ¿Estas herramientas que abren y descentralizan el poder sirven para legitimar los gobiernos? ¿La discusión de los indicadores aumenta la confianza pública en los gobiernos y en las administraciones? Lo estamos midiendo, ya les contaré cuando tengamos los resultados. Este soy yo, me pueden conectar a través de todos estos medios. Mil gracias. Elena. Hay que correr, ¿eh? Sí, sí. Sí. Hola, buenas tardes. Ok, gracias. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí y, sobre todo, a Cónsul por haber seleccionado este proceso. Ya estuve el año pasado explicando cómo empezó Toledo la participación ciudadana, que fue simplemente dando el voto a la ciudadanía más allá de cada cuatro años. Era una cosa muy curiosa, que teníamos participación, pero ni votábamos, ni decidíamos, ni siquiera proponíamos. Entonces, instalamos, implantamos Cónsul en diciembre y nos planteábamos nuestro fin como pacto de gobierno, porque gobernamos en coalición con el Partido Socialista y nosotros, que somos un grupo de personas. Y en ese pacto metimos como una línea roja presupuestos participativos. El Partido Socialista no entendía muy bien eso de que eran presupuestos participativos y, bueno, nos costó dos años explicarle que eran los presupuestos participativos, más allá de elegir la alcaldesa la obra que quería hacer en una ciudad. Entonces, la implantación, ahí el funcionamiento, la participación era muchas asociaciones de vecinos que se reunían con la alcaldesa y se decidían las obras. Eso era romper muy fuerte y, entonces, decidimos empezar con los jóvenes. Para ahí hicimos un proceso de presupuestos participativos de juventud. Y lo que hicimos era la concejalía de juventud, ya de entrada, para elegir sus proyectos para todo el año, lo que hacía era un periodo de recepción de proyectos. Esa recepción de proyectos lo manteníamos, pero la diferencia era que, en vez de ser elegido por técnicos del ayuntamiento y el concejal de juventud, se trasladaron a Cónsul y dejamos que votasen los jóvenes. Ahí hubo dos cosas muy curiosas. Una de las propuestas fue un concierto que era de la cadena SER, que se hacía todos los años. Y llegaban a primeros de año el concierto para juventud y ya estaba apagado y ya está, no sabíamos quiénes venían. Bueno, pues ese proyecto la ciudadanía decidió que no lo quería. Con lo cual, choqué con la cadena SER porque no tenían su concierto. Y el otro fue muy curioso y, además, del que estamos súper orgullosos, que fue un curso de ayuda a las mujeres contra la violencia machista. Fue el más votado. Lo que nosotros pensábamos que los jóvenes en ese tema no estábamos, nos descubrimos que en ese tema sí están los jóvenes. Con lo cual, súper orgullosos. Una vez hecho esto, ya nos propusimos a los presupuestos participativos serios, que llaman ellos, para mí son todos serios, pero ellos le llaman serios, que son los presupuestos participativos en inversión. La situación es que Toledo tiene 80.000 habitantes, cinco distritos, cada uno con su idosincrasia, cada uno con su necesidad, cada uno con su manera de entender la participación ciudadana. Bueno, decidimos poner un millón de euros del dinero destinado a qué? A inversiones financieramente sostenibles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un presupuesto que son 80 millones y de lo que más tenemos es de superávit. Entonces, dijimos, bueno, pues del superávit vamos a sacar un dinero. El ser inversiones sostenibles tiene una serie de características, con lo cual también limitábamos un poco lo que se nos podía solicitar. Las propuestas recibidas fueron 109 propuestas, inscritos, porque empezamos con ese proceso, 2.600 personas, y visitaron en ese periodo, pasamos de unos 2.000, 3.000 personas visitando la web a 17.000 personas. Así. Y simplemente abrimos el proceso. El proceso duró desde el 16 de… perdón, que no me le sé en la ficha exacta, del 16 de abril al 30 de mayo. De las 109 pasaron el filtro, porque nosotros lo que hicimos, Consul tiene la opción de hacer las propuestas, se van votándolas más y luego se valora. Nosotros lo que hicimos fue, como no teníamos muy claro que la gente iba a participar y no queríamos que fracasase, porque la otra parte del gobierno nos decía no va a funcionar, bueno, esto es una tontuna. Entonces, decimos, tenemos que asegurar que tiene que funcionar. Entonces, nos quitamos el periodo de votación previa. Entonces, lo que hicimos fue, la ciudadanía empezó a hacer propuestas y una vez que cerramos el plazo, de esas 109, ¿cuáles cumplían los requisitos que teníamos? Era no ser más de 75.000 euros, porque tampoco queríamos que una asociación que tuviese muchos socios acaparase los 200.000 con un proyecto. Entonces, decidimos que fueran proyectos menores de 75.000 euros y, además, que fueran inversiones sostenibles. Y nos quedaron 53 seleccionadas de las 109. Las más votadas tuvimos 33 y votos 7.500 votos. Para que os hagáis una idea, parece que no, pero Toledo no es participativa. Toledo estaba acostumbrada a que un grupo de presidentes de asociaciones de vecinos fueran los que proponían, no debatían, proponían simplemente, y ni siquiera los vecinos sabían qué obras iba a hacer en su barrio. Nada más que, bueno, esa primera bajaba el gobierno, inauguraba y decía, bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Bueno, pues esto salía de las propuestas de los presidentes de asociaciones de vecinos. He sacado un poco cómo fueron y, por ejemplo, una rampa, y esa es curiosísima, lleva 20 años la asociación de vecinos pidiendo esa rampa. Esa rampa ha pasado por todos los despachos, de todo el personal del ayuntamiento. Bueno, pues a través de los presupuestos participativos consiguieron 330 votos, fue una de las más votadas, con lo cual la alcaldesa no tuvo más remedio que una obra que era sostenible, que además había pasado el filtro y además venía avalada, con 330 firmas, no había más remedio que hacer la rampa. Aquí tuvimos igual plantación de árboles, o sea, si os dais cuenta, van tanto de medio ambiente como de inversión. En algunos distritos se nos dio un toque, que eso sí que también es para estudiar, que es, lo paso porque, bueno, son propuestas que han ido pasando, que fue aquí. Aquí nos dimos cuenta que en este distrito lo que más necesitaban era mantenimiento, es decir, la ciudadanía nos dijo que nos faltaban señales verticales, que nos faltaban acerado, o sea, lo que era el mantenimiento. No eran tanto inversiones, pero sí mantenimiento. Con lo cual, bueno, pues al final este distrito tiene muchísimas propuestas, de muy poco dinero. Nos demostraron a los políticos que hay que escuchar un poco más, no tantas obras, sino que a lo mejor el acerito, tres minutos, en la acera vale. Y en eso estamos. ¿Período en qué estamos ahora? Pues el periodo es el millón de euros ya ha sido trasladado del superávit al presupuesto de la Concejalía de Obras. Siete de los proyectos van a estar licitados el día 5 de diciembre y la ejecución se prevé en diciembre. Y esta es mi experiencia en presupuestos participativos de la ciudad de Toledo. Y muchas gracias. Aplausos Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y sin más dilación voy a proceder a presentar la exposición. Lo primero que quería hablar era un poco situar el contexto que, como ya han comentado los compañeros, condiciona mucho el trabajo que se hace desde cada municipio. El contexto con el que nos encontramos en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, estamos hablando de una población de 209.000 habitantes, con escasa tradición en el mundo de la participación ciudadana. Creo que es una realidad completamente diferente a los participantes del panel anterior de distintos lugares de Iberoamérica. Con una dotación presupuestaria muy limitada en el primer proyecto que ejecutamos en el año 2017, circunscrita a la mirto de los distritos, donde solo se aportaban 50.000 euros por cada uno de los cinco distritos del ayuntamiento. El proyecto del año anterior, la primera experiencia, fue un proceso, tuvo como principal pega desde nuestro punto de vista, que fue un proceso poco transparente en cuanto a la construcción de las propuestas. Digamos que los concejales de distritos tenían en la recámara algunas propuestas que tenían pendientes por sacar y las propusieron para que fueran sometidas a votación, no un espacio previo de construcción de las propuestas. Se notó también, se echó en falta en ese primer proyecto de presupuestos participativos, una falta de liderazgo técnico, y los resultados con todo este entorno fueron bastante modestos. Y también entendimos que había una necesidad de mejorar el retorno a la ciudadanía de los resultados que se habían obtenido. En este contexto, empezamos a diseñar un proyecto para el año 2018 que mejorase, que fuese más ambicioso y que permitiese dar credibilidad al proyecto. Mi exposición se va a centrar, sobre todo, no tanto en explicar el mecanismo ni los resultados, sino explicar las dificultades con las que nos encontramos en todo este proceso de diseño del proyecto. Las voy a ir desarrollando, aquí las tengo expuestas, pero las iré desarrollando de manera individual. La primera dificultad que entendíamos que teníamos que superar era el marco de actuación limitado. ¿Qué quiero decir con esto? Teníamos que reducir, que circunscribir las propuestas de gasto que la ciudadanía nos remitía, la teníamos que constriñir a un marco estrecho, que nos permitiese luego tener la capacidad para poder ejecutar esas propuestas. Estábamos en la dualidad entre la posible reducción del atractivo del proyecto en la medida en que las propuestas que iban a ser sometidas a votación eran propuestas que a lo mejor no afectaban a la totalidad de la ciudadanía, eran propuestas pequeñas, pero decidimos primar la factibilidad en la ejecución de las propuestas que al final resultasen, que consiguiesen más apoyo. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Pues en realidad entendimos que las pequeñas obras que al final entraban dentro del marco, que solo se podían presentar proyectos de inversión con unas características muy definidas, presupuesto inferior a 40.000 euros, plazo de ejecución inferior a seis meses, todas aquellas cosas que sabíamos que los distritos podrían ejecutar. Pues la consecuencia fue que tuvo menos incidencia de la esperada en cuanto al número de propuestas recabadas, dado que el marco resultó atractivo para determinados sectores de la población. Sobre todo nos sorprendió el grado de aceptación y el gran número de propuestas que recibimos de la población del sector de mayores, de personas de más de 65 años, que son las que más se preocupan de esos pequeños detalles, de esa acera que está mal, de esa barandilla que hay que colocar, de todas esas cosas. Pero no obstante, sí que consideramos que para un futuro necesitamos darle una nueva temporalidad al proyecto. Tal y como lo teníamos diseñado, en un mismo año, los primeros seis meses se dedicaban, o cinco meses se han dedicado a la recopilación de las propuestas, la validación técnica de las mismas, y las votaciones y los siguientes cinco meses a la ejecución de los trabajos. Creemos que hay que dar un mayor plazo para la ejecución de las actuaciones que han resultado más votadas, en la medida en que eso permitirá abrir el abanico de posibilidades de proyectos que se pueden presentar. Un segundo problema que nos encontramos es la legitimación de los resultados. Es decir, creo que ya se ha expuesto por el compañero anteriormente, un proyecto que tiene un respaldo de 50 votos es un proyecto que podemos considerar legitimado. Bueno, pues eso es algo que podríamos entrar en discusión. Pero no solo eso, nosotros nos planteamos no solo intentar conseguir una legitimación por el número de apoyos o de votos que se consigan, sino qué pasa con los disensos, qué pasa con la gente que está en contra de una determinada actuación. Yo pongo, por ejemplo, la creación de un parque para perros. Igual es un proyecto que votan 50 personas, pero también es posible que haya 400 personas, 500, 1.000 personas que no están a favor de eso, sino que muy al contrario están en contra. El reto era conseguir, que no lo hemos conseguido en este proyecto, aflorar esos disensos, trabajarlos previamente a que pasen a la fase de votación para intentar que esto tenga al final un grado de contestación ciudadana más limitado. También es verdad que como el marco de actuación era bastante estrecho, los disensos no eran tan potentes. ¿Qué resultados hemos obtenido? Hemos mejorado los resultados en cuanto a participación y número de votación sensiblemente en relación al año anterior, pero es verdad que todavía no hemos identificado aquel mecanismo que nos dé o que nos visibilice los disensos y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues entendemos que trabajando desde lo presencial. Construcción colectiva de las propuestas. La ausencia de construcción colectiva de las propuestas creo que es también una de las problemáticas a las que nos hemos enfrentado. Como se comentaba anteriormente, consideramos que este tipo de proyectos deben combinar lo presencial con lo telemático, que con lo telemático únicamente no se alcanzan resultados óptimos, porque a través del trabajo presencial es más fácil compartir ideas, debatir y trascender de lo individual a lo colectivo. Nosotros lo intentamos hacer en tres ámbitos. Digamos, con la ciudadanía en general, en el ámbito de los centros educativos y también en el ámbito de las personas mayores. Los resultados fue que, sobre todo para las personas mayores, tuvimos un importante éxito en la medida en que además logramos reducir el impacto de la brecha digital. Intentamos que, dado que muchos de ellos no tenían la opción o la posibilidad de acceder a lo telemático, pues darles ese canal de participación. Pero en lo que sí se fracasamos un poco y tenemos que intentar para el futuro hacer un mayor esfuerzo de comunicación, es en esas sesiones presenciales aprovechar para comunicar mejor el marco de actuación. Tuvimos que desechar aproximadamente las cuatro quintas partes de las propuestas que recibimos. Lo cual, en sí mismo, no es un problema porque te genera una información sobre unas demandas que pueden ser atendidas y que, de hecho, la mitad de ellas han sido atendidas por otros departamentos municipales, pero tenemos que mejorar esos indicadores. Muy rápidamente, la complejidad del proceso. Estos son procesos extremadamente complejos que requieren la coordinación de un gran número de personas dentro de las administraciones. No todos tienen el mismo grado de implicación y es fundamental conseguir esa implicación de manera transversal por todas las áreas porque el proyecto de presupuestos participativos no termina con la votación y con la elección de las actuaciones que van a ser sometidas a votación, sino que termina con la efectiva ejecución de los proyectos y, por tanto, ese esfuerzo de coordinación tiene que estar presente. También, muy brevemente, el contexto que señalaba anteriormente nos ocasionó, suponía un problema en la medida en que el proyecto estaba escasamente consolidado, lo que podía generar cierta desconfianza ciudadana y política. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues a través de mimando mucho la comunicación, la transparencia, la devolución de los resultados e intentando implicar también en el diseño de los proyectos a la parte política. Y, por último, entendíamos que una de las amenazas o una de las dificultades era el reporte de los resultados. Se genera mucha información y hay que tener un importante esfuerzo de comunicación y de coordinación, como comentaba antes, dentro de las áreas para volcar toda esa información en una plataforma que permitiese presentar los resultados lo más actualizados posibles. ¿Qué entendemos que tenemos que hacer para el futuro? Como medidas de mejora, mejorar la presentación de la información, intentar que la información se presente de manera más ordenada para que sea más transparente. Abogar también por la georreferenciación, que todavía es un trabajo que tenemos a media. Lo conseguimos para las propuestas que se presentaron, pero no para las propuestas que se votaron y que están ejecutándose. Y una mejora en el tiempo de respuesta. Lo que pretendemos es que poder informar a la ciudadanía casi en tiempo real de lo que estaba ocurriendo con las actuaciones, con las obras que se han elegido para ejecutar. Y sin más, nada, agradecerle su atención. Gracias. Bueno, buenas tardes. Soy Mariano Carniel, subsecretario de la Municipalidad de Luján de Cuyo, Mendoza. Un poco para ponernos en contexto donde estamos nosotros. Ahí está la República Argentina. Mendoza es lo que está dibujito de este lado. Esta es la provincia de Mendoza y eso está en rojo. Es ese pedacito que parece al costado que es Luján de Cuyo. Aquellos que les gusta el vino somos la cuna del Malbec. Así que los esperamos a todos para ir a tomar muy buen vino allá. Competimos con la Rioja y con algún que otro vino acá local. Pero, no sé, lo podemos discutir. Así que lo podemos esperar allá primero para tomar y después podemos ver dónde está lo mejor y a cada uno le gusta lo suyo. Tenemos 4.600 kilómetros cuadrados. Solamente entre el 3 y el 5% del territorio es habitable o productivo. La provincia de Mendoza es una provincia de desierto prácticamente y montaña, con lo cual cuesta mucho producir y tiene pocos oasis. Y el oasis norte que se llama es justamente Luján de Cuyo. Luján de Cuyo tiene la característica de ser un muy buen resumen de la provincia de Mendoza. Tiene 2 de los 3 espejos de agua que tiene la provincia. Tiene una de las mayores refinerías de petróleo que tiene la Argentina y, de hecho, Latinoamérica. Es productora de petróleo. Es productora del mejor vino del mundo. Bueno, de uno de los mejores. Esta es actividad agrícola y Luján de Cuyo, bueno, se caracteriza justamente, nosotros tenemos denominación de origen justamente del Malbec. ¿Por qué hago esto? Porque a pesar de todo esto, nunca habíamos tenido una actividad o acción de participación ciudadana menos de presupuesto participativo. O sea, cero historia en este proceso. Veníamos de, bueno, como saben, Argentina ha tenido varias dictaduras y demás y en los últimos años se ha tratado de crecer, pero no en este sentido, pero no se había podido lograr. Si bien estamos divididos con 14 distritos y hay 450 y 500 entidades civiles en total, lo que queríamos ver era cómo poder hacer para poder crear participación ciudadana, que la gente empiece a entender que puede lograr y que puede alcanzar y que puede solicitar alguna acción, pero no teníamos ni el tiempo ni la capacidad técnica de poder desarrollar un presupuesto participativo como está planteado normalmente. Es decir, presentación de propuestas, selección de propuestas, poner a votación justamente las propuestas seleccionadas para después poder implementar. Todo este proceso para nosotros era complicado. Como todo lo que habíamos dicho, siempre todas las trabas de poder presentar y con todas las trabas que hemos tenido, bueno, dijimos, ¿qué podemos hacer? Pero queríamos que sí o sí la gente empiece a participar. Desde dentro de este contexto, otra de las cosas que teníamos era tratar de formalizar justamente las entidades intermedias o entidades civiles. A esto llamo uniones vecinales, clubes, organismos religiosos, que de hecho organizaciones religiosas, que de hecho hay varias, por esta apertura de religiones, digamos, que está habiendo de alguna manera, donde tenemos organizaciones que es la iglesia, de las iglesias, de los santos, de los no sé cuántos, que en definitiva quizás tiene 10 ferigreses, digamos, y esos 10 obviamente requieren una atención y tienen su espacio y tienen todo el derecho de poder presentar y hacer su culto como corresponde. Con lo cual ellos también formaban parte de estas entidades civiles o intermedias que podían participar. Y otra cosa de las que buscamos era justamente fortalecer nuestra relación con estos vecinos y con todas estas comunidades y desde ya justamente buscar la integración con los vecinos. ¿Qué surge entonces? A través de Consul, la plataforma Decide Luján de Cuba, Luján de Cuba decide y surge un programa que llamamos o denominamos Luján 100%. Y ahí es donde, bueno, no pasó a ser un presupuesto participativo, sino terminó siendo una mezcla de algo que estuvimos escuchando a lo largo de la tarde, que eran los presupuestos colaborativos o acciones de co-construcción y demás. Y lo que creamos es un programa que tenía como destino algo muy simple. Era otorgarle 100.000 pesos, que suena muchísimo, pero si lo trasladamos al euro, para nosotros en Argentina bajó en mayo a la mitad. O sea, lo mismo que si se compraban 10 bolsas de cemento en mayo, en octubre se podían comprar 5, justamente por la devaluación que tuvimos. Pero era algo que realmente nosotros creíamos que era empezar a trabajar con un importe. Al principio de año lanzamos esta plataforma en febrero. Cuando hablábamos con Enrique allá por diciembre, nos juntamos con Enrique y con Borja, lo llamamos un 20 de diciembre y nos pusimos en contacto. El 15 de enero teníamos lista la plataforma y el 22 de enero la estábamos publicando con la dificultad de tener que encontrar un programador rubi en una ciudad en donde no había. Bueno, con todas estas dificultades que sé que de alguna manera las fuimos pudiendo solucionar. Largamos el 22 de enero hasta el 28 de febrero fue la primera convocatoria. Cierro el programa, que al final lo cerraba, son 100.000 pesos para 100 entidades civiles o intermedias que tenían que tener como destino el impacto en 100 espacios de uso público. Y el destino tenía como característica que ese dinero tenía solo como destino materiales. Es decir, estas entidades civiles o intermedias tenían que sí o sí hacerse cargo de la mano de obra. Con lo cual, co-creábamos el espacio y era algo que también buscábamos nosotros, que era que el vecino se haga propio de ese espacio público. Es decir, lo que buscamos es, si este vecino interviene, colabora y ayuda, si ven ustedes atrás, hay una imagen. Esa fue una plaza que la inauguramos una semana antes de que yo venga para España. Y es un espacio que tiene 3 o 4 juegos, debe tener 30 o 40 metros cuadrados. Se tiró piedritas en el piso, pero era algo que no tenía nada. Era un terreno baldío y se pudieron comprar. No solo con nuestra ayuda, sino también con la ayuda del vecino. Dijeron, bueno, tenemos una parte del dinero, la otra la podemos juntar. Se pusieron de acuerdo. Esta unión vecinal creó un espacio de una plaza en un lugar donde no había. Y esto es lo que empezamos a buscar. Empezar a buscar espacios para poder recuperarlos y hacerse los propios. Hoy hablaba con la gente de Buenos Aires y hay una estadística que nos pasó que me pareció fantástica y que realmente nosotros la estamos verificando. Es que aquellos espacios que tienen aplicación puntual por parte de los vecinos, o sea que los vecinos intervienen, tiene después mucho menos mantenimiento. Y de hecho es cierto. ¿Por qué? Porque se lo apropian. Porque sabe realmente lo que es, lo que significa intervenir al espacio público. Muchas gracias por el dato. Saben lo que es intervenir al espacio público. Y saben primero que no viene de arriba. Es decir, no es que la ciudadanía solamente reclama al gobierno algo que supuestamente debería ser por defecto y que en realidad por ahí nosotros en nuestro caso ni siquiera tenemos la capacidad técnica o operativa de hacerlo. Entonces esto integra las dos cosas. La necesidad de nosotros de aportar y de ayudar al vecino y por otro lado la capacidad del vecino de saber que puede alcanzar lo que realmente define o quiere. Se presentaron 135 propuestas. Yo había hablado de 450, cerca de 500 entidades civiles. Lo que exigíamos nosotros es que estas entidades estén registradas. Es decir, que estén avaladas por la dirección de personas jurídicas. Lo que obligaba que no cualquier asentamiento, cualquier persona que se había juntado alrededor de algo podía solicitarlo, sino que los obligaba de alguna manera a integrarse en una persona jurídica real. Obviamente hubo diversidad de entidades, como les comenté, desde religiosas, deportivas o uniones vecinales de por sí. Hubo diversidad de propuestas, desde la posibilidad de iluminar algunas plazas, hasta juegos, hasta pintar simplemente el espacio donde se juntaba la unión vecinal. Nosotros allá, saben, comemos muchos asados. Bueno, hubo propuestas de hacer lo que nosotros llamamos churrasqueras o parrillas en algunos espacios públicos. Si eso es simple, ya hace que la gente tenga un lugar a donde poder divertirse. Hubo bastante comunicación, digo bastante porque para nosotros creo que faltó un poco también comunicación integral con los vecinos. Y obviamente logramos una regularización registral de las entidades finales. Esto fue la publicación en el diario. Nosotros hicimos dos etapas. Una primera etapa en febrero, donde se presentaron cerca de 60 propuestas, de las cuales solo pudieron elegirse 44. La segunda se hizo durante el mes de julio y en el mes de septiembre fueron elegidas y entregamos las otras 56. Digo así porque hubo ahí algunas que se bajaron y después terminaron siendo 60. Y ahí están en esta publicación. Hicimos una publicación final con las 100 propuestas que fueron seleccionadas y que fueron entregadas. Obviamente hacíamos, yo digo la foto, era la entrega de un cheque simbólico para después hacer el proceso administrativo. Conclusiones, había algunas limitaciones en la carga de propuestas, la conectividad no era muy buena, así que en general teníamos un área de uniones vecinales que era la que se encargaba de, en el peor de los casos, traerlos a la oficina y los cargábamos nosotros. Pocas propuestas o cantidad de entidades civiles. Esto en relación a las 600 que teníamos. Después nos dimos cuenta por qué, si bien teníamos 135, el porqué era justamente, era esta capacidad o incapacidad todavía de estar regularizado. Bueno, las propuestas fueron elegidas en realidad por nosotros, pero lo que habíamos era que, y esto sí lo queremos ver para la próxima etapa, es dar más participación a los vecinos. Generalmente las entidades civiles están administradas por un presidente y 5 o 6 personas. Si no en las propuestas de alguna manera acercaban la realidad, no es necesariamente lo que realmente la gente terminó buscando. Buscar más participación y bueno, había solamente presupuesto de obras y lo que queremos ya para cerrar es ampliar la convocatoria, que las propuestas incluyan más impacto social, más espacios culturales y demás. Reuniones en conjunto con todos los vecinos, vamos a tratar de buscar reunirnos ante con la entidad más que solamente con los presidentes. Entonces, quizás haya propuestas que puedan integrarse de varias uniones vecinales para un espacio público que es común a todos y esto puede hacer que haya más plata para un mismo punto y puedan aprovecharlo mejor. Y obviamente sumar votaciones que no lo tuvimos, lamentablemente hicimos un proceso de presentación de propuestas con apoyos mientras estaba la presentación y nosotros con un comité técnico lo pudimos hacer. Muchas gracias por todo, ha sido un placer. Gracias, Consul, por la invitación y seguimos en contacto. Gracias. 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 No nos vamos a poner de acuerdo, tú y yo, mañana. Preguntas. Hola, Sergio de Las Palmas, de Gran Canaria. Bueno, la experiencia que tenemos nosotros de los presupuestos participativos es muy interesante porque creo y espero que coincidan conmigo los ponentes. es un antídoto frente a la manipulación política, al paternalismo y creo que a nosotros nos ha impulsado muchísimo la participación, ha cohesionado a la ciudadanía, está impulsando la participación en los barrios, las asambleas de barrios, está impulsando la relación entre los barrios porque el primer temor que teníamos, a ver si creo que también se ha planteado, era que se establecieran espacios de competencia entre los diferentes barrios, sin embargo, ha aflorado lo mejor de la ciudadanía en el sentido de que se han creado espacios de diálogo, de solidaridad y de consenso entre las diferentes asociaciones de diferentes barrios para ponerse de acuerdo sobre qué propuesta votar en un barrio y en otro hasta completar el presupuesto del distrito. O sea, por eso creo yo, y no sé, me gustaría que se hablara un poco de esto, de que se está potenciando lo mejor de la ciudadanía a través de los presupuestos participativos y esa es nuestra gran experiencia en las palmas de Gran Canaria. Juntamos tres. Bueno, felicitaciones a quienes le expusieron, a los cuatro, bueno, sí a los cuatro. Solamente quiero hacer un comentario y quizás una pregunta a quien pueda responder. Ayer hablábamos de gobernar con inteligencia colectiva y creo que el presupuesto participativo es uno de los mejores mecanismos para eso. También hablamos y creo que todos coincidimos, sobre todo aquellos gobiernos locales en donde pronto cambiaremos de administración municipal o se vienen elecciones, de la importancia de institucionalizar los procesos. Y parte de institucionalizar es que vaya más allá de una práctica ciudadana, sino sobre todo de que los gobiernos locales podamos tener eso casa adentro, desde los mismos funcionarios que se llaman aquí en España, que son aquellos, aquellas personas de carrera que nosotros decimos en Quito, aquellos que tienen un contrato permanente, ¿no es cierto? Hasta la misma documentación o sistematización de los procesos. Yo no sé, y ahí va la pregunta, si hay alguna de las ciudades que han expuesto el día de hoy que cuentan con manuales o instructivos de presupuestos participativos. En el caso de Quito sí contamos con uno y eso es lo que nos ha permitido de cierta manera institucionalizar. No es solamente el documento per se, es capacitar a nuestros equipos de trabajo e incluso que la ciudadanía vea que existe un manual, un instructivo, un documento que obviamente tiene la capacidad de ser reajustado sobre la marcha o en el camino con el paso de los años, pero que de cierta manera sostiene esa gestión. No es solamente una decisión política de la autoridad de turno, sino que existen procesos, insisto, institucionalizados y que está en el día a día del funcionario. Y además de eso, Mariano nos hablaba de algo sumamente importante que quizás debemos de explorar cada vez más ciudades, que en el caso de Quito sí lo hemos implementado, que es la gestión compartida o la cogestión o el co-gobierno más adelante. Y es, ok, la ciudadanía se pone de acuerdo, discute, delibera y después prioriza y decide sobre qué obras se van a hacer, obras o proyectos sociales, pero qué va a dar a cambio. Entonces, quizás sería bueno algún rato conversar mucho más a profundidad y cómo te apropias de esas obras o de esos pedidos. Una más. Vamos a privilegiar. Yo simplemente, más que una pregunta, es destacar una cosa, tanto de este panel como de la anterior, que yo vengo desde, bueno, ahora mismo estoy aquí en España, pero vengo desde Nariño, Colombia. Tenemos varias iniciativas y uno de nuestros retos mayores ha sido el cómo integrar, Nariño es una región muy rural, cómo integrar estas herramientas digitales con herramientas y con momentos participativos y herramientas participativas analógicas que necesitamos que sigan coexistiendo, pero suponen un gran reto en territorios que no tienen tanta conectividad o conexión como puede tener Madrid o una capital. cortas las respuestas y las reflexiones, así tenemos tiempo para otra ronda. Bueno, creo que las tres están bastante relacionadas, que en definitiva es cómo co-crear y cómo de alguna manera hacer que la gente pueda participar. Desde nuestra experiencia empezamos con esto y realmente no tenemos un manual y la idea es empezar a crear y a co-crear en conjunto con los vecinos todas las alternativas. Sí entendemos que, a ver, hoy Luján de Cuyo debe tener un 20, no más de un 40% de gente que tiene conectividad, con lo cual tenemos un problema serio en mucha parte rural. En esos 4.600 tenemos pueblos que están a 50 kilómetros de distancia, que no tienen posibilidad por estar en medio de la montaña de tener conexión y estamos viendo cómo hacerlo vía satélite, con lo cual tenemos un problema. ¿Qué hicimos? Acercarnos. Nosotros tenemos 14 delegaciones que le llamamos, que son los 14 distritos, y de alguna manera lo que tratamos de promover es que al menos se acerquen a ese lugar y desde ahí, con una conectividad muy simple nuestra, pudimos lograrlo. Pero sí, la intención es, empezamos con esto que era simplemente recibir las propuestas y la evolución es justamente salir a buscarlos, tratar de generar reuniones para después volver a generar propuestas y desde ahí tratar de seguir co-creando los espacios públicos. Creo que por ahí va a venir nuestra posibilidad, con la esperanza de tener alguna reglamentación que nos ayude a que esto se mantenga aún después de los gobiernos, digamos. Pues a mí me gustaría reflexionar un poco y creo que con eso se responden dos de las preguntas que se han hecho, por lo menos hago mi aportación en ese sentido, es sobre la importancia de lo presencial que sea compatible con todas estas prácticas telemáticas. ¿Por qué? En primer lugar porque, como decía mi exposición, es la manera creo que más sencilla de trascender de lo individual a lo colectivo y lograr esa solidaridad de la que hablaba el compañero de Las Palmas y conseguir que tengamos una idea, un relato de la ciudad, de las necesidades que en su conjunto tiene la ciudad, para que tanto las propuestas que se realicen como a la hora de votar, pues se actúe en consecuencia, se actúe de manera más solidaria, más comprometida con las necesidades de la ciudad y no solo con las necesidades individuales. Y también es importante mantener estas sesiones presenciales precisamente para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que tienen menos posibilidad de acceso a las nuevas tecnologías, a la informática. En este sentido nosotros lo hicimos muy parecido a como comentaba el compañero, mantuvimos varios talleres presenciales en cada uno de los distritos, de tal manera que lo que hacíamos era acercar un poco más a los ciudadanos a ese foco de elaboración de las propuestas y directamente en los propios talleres se subía a las propuestas a la herramienta telemática, al consul. Bueno, yo con respecto a lo de la ciudadanía, yo me encontré en un distrito de los cinco en uno en el que no había propuesta, no había propuesta, no había propuesta, se decía, jo, ¿por qué no hay propuesta? Bueno, eso fue un pequeño complot de las asociaciones de vecinos que decidieron que no iban a hacer propuestas, pero no renunciaban a los 200.000 euros del distrito. Entonces, lo que a mí se me ocurrió, esto ya fue una cosa que dije, bueno, pues venga, si no hay propuestas, estos 200.000 euros pasan a la caja común del ayuntamiento, con lo cual, pues bueno, no pasa nada, no tienen por qué participar todos los distritos. Y fue muy curioso porque en esa misma noche aparecieron 20 propuestas en el distrito, ¿no? Con lo cual, bueno, esa parte de cómo romper esa parte y de sacarlo, bueno, termina sacándolo porque todas estas propuestas luego se hablaron con cada uno de los proponentes. Incluso era muy curioso que el último, se recogieron firmas y el último que firmaba era el presidente de esa asociación que decía que no. Y entonces yo le llamaba, oye, que tengo aquí tu firma, pero esto es así si tú dices que no. Y entonces por ahí rompimos y sí que es cierto que, bueno, fueron cosas, pero se va en la lucha que tenemos continuamente, pero no pasa nada, se solventa. Con respecto a la legislación, nosotros es un compromiso de gobierno. A mí me costó mucho llegar a esos presupuestos participativos y, por ejemplo, pues uno de las, bueno, no sé, espero que no salga porque una de las condiciones que vamos a poner para los presupuestos de este año es que no sea de superávit, que aparezca una casillica donde ponga presupuestos participativos, tanto dinero. Creo que por lo menos que esté ya en el presupuesto de la ciudad ya es algo más importante. Yo sé que nos va a dar tiempo al menos como mucho dos procesos, más los de juventud. Y bueno, el pozo le dejamos y creo que se tumbe. Y otra acción, pues es que si ganamos nosotros los hay. Mi turno. Muy rápido. Respecto del antídoto al paternalismo, no estoy seguro de que así sea. Puede que sí, puede que no. Me alegro que en tu caso así sea, pero he conocido algunas experiencias en donde el alcalde se pone de acuerdo con algunas otras personas para impulsar lo que él o ella quiere impulsar, arma la simulación, sucede la votación entre pocas personas, todas amigas y es el mandato popular el que galvaniza las intenciones secretas del alcalde. Ese es uno de los problemas a los que hay que estar atentos. El otro es el síndrome del patio trasero, es decir, solo me preocupa mi cuadra, mi entorno. Por eso siempre que nosotros propiciamos experiencias de presupuesto participativo, intentamos enmarcarlas en las prioridades públicas. Y a mí eso me parece muy interesante. ¿Cuál es el plan votado por los vecinos en elecciones y que tiene mandato popular al que nos tenemos que dedicar? ¿Cuál es la urgencia según la estadística pública que este distrito debe atender? Eso me parece interesante. Y lo de la solidaridad es lo deseable, que para nosotros lo destacaba yo y le puse externalidades, son centrales. Nosotros tenemos que reconstruir vínculos. Y esto funciona como excusa. A veces la democracia es lo que sucede mientras estamos haciendo otra cosa. Pues se trata de estar conectados. Normativa. Después voy a decir algo de Nariño, que me encanta la experiencia de Nariño. ¿Normativa? Indispensable. Claro. Hay muchísima disponible. Uno la puede encontrar. La que me parece más interesante es la que ata el monto destinado a la inversión pública con un porcentaje a presupuesto participativo. Respecto al reglamento, nosotros estamos elaborando un reglamento, lo estamos escribiendo, pero además lo queremos poner en YouTube. Porque como dice un clásico del punk porteño, ya nadie lee en estos días. Entonces, bueno, pues tienen que estar las dos cosas. Respecto de Nariño, sí, la hibridación es el desafío. Y se me ocurren muchas maneras de que eso suceda. Y sé que lo están pensando y que lo están pensando bien. Algo que me gusta mucho de la administración de Nariño en general, es que proponen directamente esquemas de cogestión. Es impopular. Depende de con quién uno hable, es impopular. Porque pareciera que el gobierno le está tirando su responsabilidad a la ciudadanía. Si está bien administrado, como el caso de Nariño, me parece sumamente interesante. Miren acciones por la paz. Incluso construyeron mobiliario público de los mismos ciudadanos. Y planifican en las actividades que suceden en los mobiliarios públicos de los mismos ciudadanos. Las plazas nunca estuvieron tan vivas. Me dicen desde Nariño. Habría que corroborarlo. Me quedo aquí. ¿Tenemos tiempo para una ronda más? ¿Quién me indica? ¿Una más? Hacemos una más. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Juan Recasens, vengo de Mallorca, Calviá. Y voy a ser de abogado del diablo, por lo que he visto hoy, que es la clase política. Yo creía que estábamos en un sistema representativo en donde los programas electorales, si no voy mal, en muchos de los casos son participados por la gente, se crean lo que son compromisos, que son por cuatro años, y se consigue un nivel de votación y de participación ciudadana muy elevado. Entonces, a nosotros en Calviá se nos han dado situaciones un poco extrañas, ¿no? Donde un potenzaje ínfimo de votos han conseguido que haya más inversiones importantes y que hayan decidido esa inversión. Entonces, la pregunta es qué porcentaje tendríamos que dar por válido para poder hacer según qué inversiones. Y después también se nos han dado situaciones en que proyectos a nivel técnico son viables, pero pueden ir en contra de los acuerdos de gobierno o incluso de áreas, ¿no? Por poner un ejemplo muy clarificador, hablamos de que en vías y obras pueden hacer y solicitan de presupuestos participativos fuentes, fuentes de agua potable. Desde Medio Ambiente le dicen que eso no es sostenible, estamos en un plan de sequía. Entonces, ¿cómo priorizamos? ¿Qué priorizamos antes? ¿El programa electoral? ¿Priorizamos antes los presupuestos participativos? Porque todos tenemos el techo de gasto y luego nos encontramos con otra situación que es que en capítulo uno tampoco podemos crecer. Y entonces hay una sobrecarga en las áreas con presupuestos que no tienes previsto, ¿no? De repente un año lo que se decide es que vaya todo sobre benestar animal y esa área tiene que evaluar proyectos con el mismo personal que tenía para realizar el trabajo que tenía ese año. Entonces, estas son cosas que nosotros estamos aprendiendo, pero que entiendo que si compartimos podíamos sacar algunas conclusiones. Gracias. La pregunta del final, ¿eh? ¿Quién? Bueno, pues, respondiendo a la última parte de la pregunta, ¿qué pasa con, es verdad que se añade un trabajo extra para el personal de la propia administración, sobre todo en lo que tiene que ver con la validación técnica? Lo ideal sería que a medida que fuesen creciendo los presupuestos participativos, fuesen creciendo también las plantillas públicas, pero es verdad que estamos sometidos a las restricciones que por ley se nos imponen. Lo que hemos hecho en muchos casos, por ejemplo, en el nuestro es externalizar. Si es verdad que siempre, por ejemplo, en el caso de la validación técnica, contratar a expertos de fuera del sector público y que la labor del personal, de los funcionarios, se limite a la mera labor de supervisión en algunos casos, ¿vale? Porque es la única manera que hemos podido encontrar para dar respuesta a ese reto. Y luego, otro planteamiento que hacía también muy interesante, del que no tengo respuesta, es, creo que lo planteé también en mi exposición, ¿qué pasa con proyectos que tienen 30 votos, o 35, o 40, y resultan votados? 30 votos son muchos, son pocos, y voy más allá. ¿Qué pasa si tiene 100 votos, o 200, pero hay 800 personas, o 1.000, o 2.000, que no apoyan esa, no solo que no la apoyan, sino que están manifestamente en contra de esa iniciativa? O sea, son preguntas a las que yo todavía no he encontrado respuesta, pero bueno, las dejo. Igual alguno de mis compañeros tiene alguna solución para este tema. Bueno, primero tiene que haber una decisión política de hacerlo, independientemente de los gobiernos. En nuestro caso, como decíamos, Luján de Cuyo acaba de cumplir este año 162 años, y era la primera vez que se hace alguna acción participativa, con lo cual esto fue como el primer paso y avance. Desde nuestra experiencia, eran obras relativamente sencillas, pero de mucho impacto social. Es decir, un barrio que tenía quizás 200 o 300 casas, tenía ahora una plaza que antes no la tenía. Y esto nos ayudó justamente a poder tener ese impacto en ese espacio público que nos ayudó. Ahora, cuánto es lo que vale y cuánto es lo que no vale, lo va a decir el tiempo y la experiencia. Un poco se había presentado también en las otras, es en algunas ciudades estamos empezando a trabajar en esto, y la experiencia y el pasar nos va a terminar diciendo hacia dónde van a ir y cómo se tiene que acomodar. El tema es que se tiene que acomodar en la medida que realmente, como bien decía Agustín, que tenga un impacto social y un impacto verdadero en el ambiente, digamos, que no sea solamente cumplir porque en la etapa eleccionaria es importante ahora supuestamente participar, sino que entender que tiene que ser una política de Estado y que de alguna manera se tiene que mantener en el tiempo, entendiendo cuáles son los criterios que mejor funcionen y mejor se adapten a la sociedad que está buscando esa participación. Bueno, yo como la parte política que dices, a ver, y con respecto a la pregunta de por qué una propuesta vale más la de 50 votos o la de 20, esa pregunta ya me la hicieron en su momento y en Toledo, por ejemplo, hay un caso de un pueblo que un voto dio la alcaldía al Partido Socialista o al PP, ahí se tiraron tres meses discutiendo un voto, ¿vale? Uno. Mi respuesta siempre ha sido, si para una alcaldía un voto ha servido para hacer una fuente, una obra y demás, tiene que valer. ¿Por qué la de 300 es más importante o tiene más peso que la de 20? Con respecto a la gente que no quiere esa propuesta como lo de los perros. Nosotros, todo lo que sea molestar a la ciudadanía, que sería un espacio canino de esparcimiento para perros, nos hemos ido a la zona, hemos visto que vecinos viven en la zona y hemos hablado con la comunidad de vecinos para ver si era factible o no era factible. De hecho, en algunas de las propuestas hemos cambiado hasta el sitio de ubicación porque lo veíamos incluso más adecuado por terreno, porque al lado se tenía previsión de que se construyese una guardería. Entonces, que eso lo hemos estado mirando. Con respecto al programa electoral, yo soy de la opinión que si se quiere, se puede. Entonces, habrá que buscar las maneras. Nosotros lo tuvimos claro, cumplirlo. Era o hay presupuestos participativos o no hay presupuesto en la ciudad. Entonces, cuando uno se gobierna es más fácil tener esos presupuestos participativos. Y no te puedo decir más, como desde la parte política y el tema de personal, sí que te aseguro que es dificilísimo y sobre todo luchar con ese personal que te dice esto no es sostenible, pero ¿por qué? Pues porque no es sostenible, porque tal y porque cual. Eso llevo tres meses luchando para una rampa pedida con 380 personas y no era sostenible hasta que he tenido que ser sostenible y demás. O sea, no hay problema, no hay problema, de verdad. Pero hay que luchar mucho, eso sí que es cierto. Bueno, rapidísimo. Bienvenida a la pregunta y bienvenidos abogados del diablo. Me parece que la perspectiva que aquí se ha presentado no es una perspectiva de esto es genial y la solución para todos los problemas, ni ha sido adulcorada, tiene dilemas y a eso vamos. Hay una asunción, un presupuesto en tus afirmaciones que por lo menos no se cumple en el lugar en donde vengo, y de las ciudades que conozco. La ciudadanía conoce los programas electorales, eso no es así. No vota por motivos racionales en los lugares en donde vengo, ni conociendo el programa en los lugares en donde vengo. Entonces eso podría ser también puesto en cuestión haciendo yo abogado del diablo. Segundo, no debería ser incompatible con los programas. Por eso insistía yo que debe haber liderazgo político de los ayuntamientos para decir, nos vamos a dedicar a este tema, dentro de este tema se pueden proponer ideas. Casi todos los presupuestos participativos tienen reglamentos que establecen limitaciones. Y el control de factibilidad es indispensable y nosotros recomendamos e incluso construimos herramientas para eso, tienen que ser unida y vuelta y co-creado. Si pasó una propuesta que no debía pasar, pues ahí hubo un error en el diseño del esquema de presupuesto participativo. Lo último, lo de la sobrecarga de trabajo, sí, es un dilema. Las tareas se pueden reasignar. En realidad lo que tendríamos nosotros que comprobar, y con esto cierro, es que estas herramientas legitiman a la administración pública vigente. Si nosotros logramos comprobar esto, seguramente va a ser en el propio interés político de las administraciones que estos procedimientos van a crecer. Que se tienen que hacer bien y se pueden hacer mal, sin dudas, pero hay mucha experiencia acumulada, sobre todo en América Latina, de experiencias exitosas. ¿Lo dejamos aquí? Disfruten Madrid, gracias.